Quiero ver este vídeo con vosotros para recordar una de las personas que cambió el culturismo para siempre, para siempre, y es el mismísimo Dorian Yates. Remando con 200 kilos. Es que mira, mira el line-up, mira la gente, mira a Sunray, tío. ¡Guau! Madre mía, tío. Vaya espalda, tío. Es que flipa, macho. Qué nivel de detalles, eh. Es que fíjate qué estética, macho. Esta gente tenía muchos huevos, tíos. Y cambió el juego. El primer más monster. Es que se me ponen los pelos de punta, tíos, eh. Para mí un referente, y de hecho, vamos, cuando entreno me pongo sus vídeos a toda hostia. Y... Y no veáis la motivación que me da. Así que, pues eso. Si estáis desmotivados, poneros a Dorian Yates, el vídeo de Blood and Woods, que es espectacular. Vamos a ver. Vamos a ver esto porque, tenita, eh. Flipad, macho. Es que, ¿cómo es posible, tío? Que estando en esta época, que serían los años 90, 80 tarde como mucho, pero años 90. ¿Cómo se podía ver así de mal la calidad y verse tan seco, tíos? O sea, imaginaos cómo se tiene que ver a esta gente en 4K. Es que es increíble, eh. Es que fíjate qué estética, macho. Sus primeros años, eh. Con el pelito ahí, rubito. Es que esto ya no se ve, eh. Esto ya no se ve, macho. Vaya espalda, tío. Menudo bicho, eh. Lihani, fíjate. ¡Puf! El Last Preds. Imbatible, tíos. Devil Lebrone. Esta gente solo entrenaba. Ni móviles ni nada. Exacto. Es que el culturismo actual, tío. Creo que las redes sociales han hecho mucho daño al culturismo. Porque ahora se ve a mucha gente... De cara, pues eso, a la galería. De subir posin para que la gente les aplauda. Pero es que tú veías a Dorian, en estos vídeos de Blood & Woods, y entrenaba con ropa, con sudadera, y se las sudaba el tema del físico. Cero posin para la mierda de Instagram, para las redes, y solamente entrenaban. Entrenaban y entrenaban. Y eso es algo que ahora mismo no se ve. Y de hecho estuve hablando con uno de los principales jueces de la ICBB hace unos días. Y es que él decía eso, que estaba hasta la polla del ambiente que ahora mismo alrededor del culturismo. Nadie entrena por entrenar y de cara a alcanzar lo que esta gente alcanzaba. Es todo por las marcas, el postureo, y ya está. Y esta gente no enseñaba el físico hasta subir a Tarima, ¿eh? Es que flipa, macho. Qué nivel de detalles, ¿eh? Y esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Que Dorian Yates entrenaba cuatro veces a la semana. Una rutina de cuatro días. O sea, para que luego me vengan los culturistas que veo a día de hoy, entrenando siete veces por semana, todos los días ahí en la cueva, para luego, ¿qué? Y esta gente entrenaba durísimo. Y con cuatro veces que entrenaba, fijaos lo que le dio. Se hinchó a, vamos, a Mr. Olimpia por un tubo. Entonces, es que esta era, tío. Y cambió el juego. El primer más Monster. ¡Buah! ¡Madre mía, tío! Nada, de verdad es que tenéis que veros el vídeo de Blood and Woods, ¿eh? Por favor. Lo tenéis que ver, ¿eh? Fíjate qué intensidad los entrenamientos. Hasta casi llorar, ¿eh? ¡Madre mía, tío! Que si Dorian entrenaba muy pesado. Tú no sabes. O sea, es que... Mírate los vídeos. Es que ni te lo voy a decir. O sea, Dorian entrenaba a una intensidad que por eso entrenaba cuatro días a la semana. En esos cuatro días de entrenamiento la intensidad de entrenamiento era brutal. De hecho, él era que abogaba mucho por el Heavy Duty. Entrenamientos de morirte. O sea, es que tenéis que verlo, ¿eh? Y fíjate en la cara que lleva, ¿eh? La cara de muertos que llevan. Que estas caras ya no las veis en el Olimpia, ¿eh? Tú ves a Samson y parece que al tío aún le queden cuatro semanas para salir. Parece que venga de una barbacoa aún. ¿Y el cómo se llama? ¿El Derek Lansford? Igual. No es gente que veáis que lleven una cara así metida hasta... hasta adentro. Es que... Vaya físicos, ¿eh? Esa es su mejor pose, ¿eh? Esta gente de verdad le gustaba entrenar. No tenía que demostrar nada en redes sociales y solo en tarima. Así es. Es que mira... Mira el line-up. Mira la gente. Mira a Samson Ray, tío. Fíjate a que tiene aquí al lado, a su derecha, es el flex. Vaya físicos, tíos, ¿eh? Remando con 200 kilos. Fíjate en este glúteo, tíos. Decirme ahora mismo, ¿vale? Del Mister Olimpia Open, de los tres que ha habido este año, decirme quién se acerca a esta condición. Es que ni chopan. Y esta calidad, que estará a menos 260p, porque se ve de culo, fijaos en los detalles que podemos ver en el glúteo. En la parte baja de la espalda. Toda la división muscular de la espalda alta. O sea, los femorales, los pedazos de gemelos. Mirad a la derecha, el contrincante que tiene. Que me suena que es Sean Ray. O sea, es que no, no hay ese nivel y a mí me da mucha pena en ese sentido, ¿eh? Es que se me ponen los pelos de punta, tíos, ¿eh? Y su compañero, otro loco, ¿eh? Otro enfermo. Pero fijaos en eso, tíos. Es que a mí también me toca mucho la polla, ¿eh? Lo del tema del culturismo de hoy en día, ¿eh? Si no tienes la cintura de una bikini y la X esa de mierda que tanto se busca, no eres buen culturista, tío. O sea, es que no. Dorian Yates era de los menos, bueno, sí que tenía una estética bastante bonita a mi parecer. Pienso que tenía un fisicazo independientemente de que tenía la cintura un poco ancha y es que me repatea eso. El tema de estar buscando todo el rato pues un Classic con 20 kilos más. No, tíos. O sea, es que hay gente así que tiene un fisicazo y a mí ya me empieza a rayar mucho que si el V-Tape, que si dos ales grandes, que si no sé qué. por favor. Y luego la condición pues eso, de que le quedan aún cuatro semanas por salir. Es que fijaos en la cara que lleva. front and back last spread. I mean, even if I was out of shape, nobody could come close on those two poses. Nobody. Recuerdo cuando Pradel dijo que iba a hacer 10 sesiones semanales y ahora me entero que esté solo cuatro sesiones. Pues eso. Pues eso. Es que... Cuatro sesiones y así estaba. ¿Qué más quieres? ¿Recomiendas hacer un entrenamiento similar a Heavy Duty? A ver, es que... También hay que tener en cuenta que esta gente no era natural y en ese sentido sí que tenía una capacidad de recuperarse antes. Y es que es otra cosa. Y aparte de recuperarse antes, esta gente tenía muchos huevos, tíos. Mucha disciplina. Y una mentalidad muy fuerte que a día de hoy no se ve y que pocas personas tienen. Entonces, el tema del Heavy Duty, no sé si deberías hacerlo, pero sí que te recomiendo que la intensidad de tus entrenamientos sea muy alta. Que estés, no siempre, pero de forma estratégica muy cerca del fallo, tío. Que no tengas miedo a meter, a lo mejor, tres o cuatro series de más en un entrenamiento de pecho o de espalda, que no pasa nada. fíjate, tío. Fijaos en cómo tiene la máquina de cargada y la intensidad que lleva. Es que Dorian Jace es el padre del culturismo es el que inauguró Open, sinceramente, el primer más monster que locura, ¿eh? Espectacular, Dorian, tíos. Espectacular. Mi culturista favorito junto con Ronnie, mis dos favoritos. En fin, esta gente jugaba a otro nivel. Otro nivel. Otro nivel.